Hola amigos de Cocinar, es un momento. Hoy os traigo un arroz con pollo conforme lo hacía mi madre. Solamente lleva para el sofrito tomate y ajo. Aquí os pongo los ingredientes, veréis. Pues lleva un tomate que lo voy a picar para hacer el sofrito, aceite de oliva, sal, también le pongo azafrán, indispensable. El pollo troceado a trozos grandes y sazonado con sal, ajos y una hojita de laurel. El aceite está ahí. Le pongo 4 o 5 cucharadas, no más, que cubra un poco la base de la sartén. Y vamos a ello. Una vez que está caliente el aceite, yo pongo el pollo. Y lo sajo yo así con el aceite nada más hasta que se dore un poco. Así. Una vez que este pollo ya ha dorado, le añade un sajo. También le doy unas vueltas antes de poner el tomate para que se tope un sabor. Y ya pongo el tomate picado. Lo vamos a sofreír hasta que el tomate quede cristalizado. Veréis. Aquí os pongo el cuaderno donde yo he sacado la receta de mi madre. Ella la hacía también con conejo. Igualmente la receta la hacía arroz con pollo. Vamos a ello. Ya ha cristalizado el tomate, ¿veis? Ha soltado toda su agua. Incluso está con un poco pegadito a la base. Eso le da muy buen sabor. Pues ya después vamos a añadir el agua. Ponemos dos litros de agua. Así. Lo vamos a poner a hervir. Y cuando empiece a hervir, vamos a taparlo. Una hojita de laurel. Y se tapa. Añadir también un poquito de sal. Una vez que ha cocido, le pongo un poquito de azafrán. El arroz. Y a hervir 15 minutitos. ¿Veis? Aquí tengo caldo porque he sacado. Vamos a ser dos personas. La mitad del caldo la dejo para otra ocasión. Y aquí tenemos el resultado final. Un arroz entero, meloso y buenísimo. Lo vamos a dejar reposar ya una vez que ha cocido durante 15 minutos. A fuego medio, ya os digo. Se deja 5 minutos fuera del fuego reposar. Y delicioso. Mirad, que aspecto más rico. Nada más. Ya sabéis, aquí tenéis la presentación. ¿Veis? Que nata ha quedado al servir un plato. Está súper sabroso, meloso, buenísimo. Ya sabéis, si os ha gustado, pues me dais un like. Compartid con vuestros compañeros, con familiares, con amigas y amigos. Y nada más. Que aquí os estaré esperando con nuevas y deliciosas recetas tradicionales. En cocinar es un momento. Chao. Toda la descripción del vídeo la tenéis aquí en la cajita. Gracias.